¡Hola a todos chicos, chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Álvaro Voy a por ti. Me gusta porque siempre me veo reflejado mi ordenador en esa camarita de ahí. ¿Algún día sí hago trampas o hago como la streamer esta que pillaron en Twitch haciendo cosas ilícitas? Me podríais ver ahí. Yo nunca lo haría, chicos, no os preocupéis. Pero ahora os cuento de qué va este capítulo de la serie de Álvaro Voy a por ti y empezamos. Bien, pues como veis, estamos aquí en mi cuenta de Brawl Stars, 492 copas con mi amigo Ash. Y estamos ahora mismo a unas 4.000 copas más o menos de Álvaro, creo yo. ¡Uh! No, 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 no. Bueno, estamos a 3.000 y pico copas ya, ¿eh? 3.000 equipo copas, teniendo en cuenta que hace poco estaba a 6.000 copas o a 7.000. Álvaro, ten cuidado porque voy a por ti. Básicamente en esta serie lo que voy haciendo es un avance de cómo voy yendo a pillar Álvaro. Álvaro en copas. Vale, que es un poquito pues lo que quiero hacer. Cuidado porque me está dando un poquito lag aquí y no querría. No lo mato, ¿verdad? ¡No! ¡Joder, cómo odio a Edgar, tío! ¡Me cago en todo! Tenía que haber dado el básico ese que no di justo cuando lo di. Todo mal, vale. No pasa nada, chicos. Nos recomponemos, ¿vale? Perdonadme, perdonadme. Perdonadme porque es mi culpa, es la primera partida, me he puesto nervioso, odio a Edgar y pasan esas cosas. Bueno, vamos allá. Uno, dos, tres. Odio a Edgar y odio lag por partes iguales a la vez. Lo que voy a quitar es el cargador porque estoy cargando el iPad porque no tenía batería. Y al meter ahí el cargador lo que me pasa es que no tenía el iPad aquí delante y jugar con el iPad ahí abajo es imposible. Uy, hay alguien en el medio muy chetado porque no quedan cajas. Y había como siete. Este Dinamite es de los buenos, ¿eh? Da todos los básicos. Cuando estoy con un Dinamite de estos que de siete básicos no da ninguno, tened cuidado, ¿eh? Que cuando lo dé, seguro que os mata. Vale, bien, uno menos. Hay que matar, chicos, porque si matáis, ganáis más copas. Uy, cuidado con el Dinamite. Ha dado un básico, ¿qué os dije yo? Uy, dos seguidos, ¿eh? Cuidado. Cuidado. La 13-14. Hola, amigo. Se llama la 13-14. La de que crees que me voy, pero vuelvo. Vale. Hay un Amber ahí abajo. Y el Amber me da igual. ¿Quién está en el medio? Venga, ¿dónde estás? Vale, era un Spy con siete. Lo hicimos muy bien con la ulti. Y ahora tengo ocho. ¿La Amber está aquí? ¡Ay, Amber, amiga! Vale, y queda Mortis, que está abajo. Me parece que no sabe que está en mi ulti. Vale, bien. ¿Ves? Así es como hay que jugar a este deporte. Sin lag y con cabeza. 497. Vale, estoy subiendo a todos los brawlers. Vale, 500. Hoy no. Mañana tampoco. Pasado mañana, sale Egus. Hombre, yo creo que lo vamos a conseguir abriendo cajas, porque es un brawler de calidad. Uf, cuidado con eso. De calidad no muy allá, como lo llamo yo. Pero me falta Eevee todavía por conseguir. Y quería conseguirla para... Porque ni todos los brawlers son mil copas. Si os subo a 500, ¿sabéis? Eso no sé si sea un Sang o un Bo. Es un Bo. Es un Bo. Seis tenía. Si no llega a tener seis, lo mato. Y de hecho, ya le había dado al gachet a curarme y no le di bien. ¿Por qué había tres brawlers dentro? Es que vi al Bull a la izquierda y dudé. Digo yo, a lo mejor vi al Bull ahí, pero no. Había visto bien, había visto al Bo. Vale, Surge puede que vaya al medio, no lo sé. El problema de Ash que le veo es que el primer básico, bueno, los primeros básicos en general, necesitar seis ataques para llevarte una caja... Es demoledor, ¿eh? Este Surge, ¿qué le pasa? Buen escudo ese, ¿eh? Buen escudo, la verdad. Bueno, vamos a aprovechar la furia, ya que la tengo. Voy a ir a pelearme al medio. ¡Uy, qué bien! ¿En qué momento, amigos, llegamos? Vale, esto ya son las 500 copas. ¡Hombre, Edgar! La revancha. Venga, venga. Salta. Salta. ¿Ahora qué? ¡Que sí, pero no! Ahora te hice yo la del que sí, pero no. Qué pena que no me saqué ulti, ¿eh? Me venía muy bien. Vale, estamos contra un poco. No tiene nada que hacer. Literalmente no tiene nada que hacer. Vamos a que tenga 15 cajas. Esperemos que no. Ahí está. No, porque me recarga la furia, le reviento y ya está. Ya no hay más. Vale, 504. Vale, pues ahora tocaría el siguiente brawler. Que no sé quién es, la verdad. Eh... Uf, Sam. Tengo que aprovechar. Voy a jugar con Sam porque está muy fuerte y no estoy aprovechando lo fuerte que está este brawler. Y siempre hago lo mismo. No juego con los brawlers cuando salen porque están demasiado fuertes, luego los nerfean y es como... ¿En qué sentido tiene eso? ¿Wizak, hijo? ¿Y yo, es verdad? ¿En qué sentido? No tiene ninguno. ¿Es que está tan roto? Vale, tengo que acordarme que no estoy en 500 copas, ¿vale? Aquí la gente juega diferente. Vale. Es que está... Está más roto este bicho. Hay una Shelly por ahí abajo, ¿verdad? La vi yo antes. No la maté porque soy mazo buena gente. ¿Esta es aquí? Está allí. Tiene ulti, cuidado. ¿Por qué tiro la ulti? Porque vas más rápido cuando la tiras. Vale, increíble ulti. Uy, se queda quieta. Ancrallable. Es un bo. Cuidado, ¿eh? Concentrémonos. Es curioso porque en estas copas en solo la gente es muy mala. Pero en dúos, flipas. Vale, buena. Y GG. Está muy fuerte esa mano. O sea, está absurdamente roto. Eso es el tema. San, chicos, está absurdamente roto. Entonces vamos a aprovecharnos de él. Son 250 copas más. Lo bajaríamos ya, yo creo, a 3.000 copas. Ya ni 3.000 y algo ni leches a 3.000 directamente. Claro, 3.000 directamente ya la cosa cambia. Tío, lo que sí que no me gusta de San es eso, ¿ves? Esto. Estás pasando por encima de la ulti y no se pilla. Vale, hay que ir al medio volando. Aunque yo supongo que las han pillado ya. Buah, es un San. Estoy muerto, ¿eh? Hay otro arriba. Hay que curarse aquí. Hay que curarse moviéndose porque el de arriba, como nos vea, nos mata. Vale, y ahora buscarle. No sé qué está por aquí. Buah, por suerte se había ido el Byron. Hay dos cajas allí, ¿verdad? Son de papi. Ya ves que sí son de papi. Y ahora voy a ir a matar a la Eevee esa. Por haberme pegado antes. Este que viene con la ulti detrás. Bueno, Squeak también es una buen rival para matar, ¿eh? Es que eso es porque pasa. El Byron, hay gente a veces, tío, que en este juego se obsesiona conmigo. Ya me estaba persiguiendo por todo el mapa. Sin ningún tipo de sentido ni lógica. Bueno. Estoy muerto, ¿eh? Queda otro Sam con 7. O sea, no sé... No sé cómo podría ganar. Con 7, no con 11. Es imposible. Yo con 4, él con 11. Mismo Brawler. Él sabe dónde estoy yo. Yo no sé dónde está él. Y aunque supiese dónde está, no tengo un burst increíble como para matarlo sin que él me mate. Porque aunque le pegase yo dos básicos primero, él me pega 3 y me mata. Y yo tengo que recargarlos. O sea, que es absurdo. Vale, lo que voy a hacer ahora es ir al medio volando. Ulti me escapó. ¿Me curo? Joder, qué mala pata que sabía que estaba aquí. Claro, es que ahora tengo que recuperar mi ulti. Y está en el medio. Y a la gente aquí le encanta pegarme, no sé por qué. Esa es caja es mía, ¿eh? No me da igual que estéis los dos aquí. Vale, eso ya no me da igual. Era toda una broma. Era toda una prank. Me curo, me curo. Edgar, si matas al Rufs, te pago. Dineros. Joder, alguien más me quiere pegar. Y el Edgar viene a por mí también, ¿eh? No os preocupéis. Mira, me han venido. Me han venido, ¿eh? Atentos. El Rufs. El Edgar. El León. Y la de abajo a la derecha, que no sé quién era. Y no sé por qué me pasa eso a veces, tío. Porque ahí no tendría lógica ninguna que el Edgar viene a por mí. Se tenía que haber tirado por el Rufs. Lo mataba. Que es un role de rango que luego le va a molestar. Yo no le molesto nada. Si me mata, tope fácil. Es que al medio hay que llegar más rápido. Hay que pegar este básico. Meter la ulti. Recuperarla. Y correr al medio. Ulti. Y al medio. Es un Gale. Y ahora es un Ayaki. Un buff. ¡Joder! Tenía cuatro el Gale. Pensé que era el que menos cajas había pillado del medio. Porque como había un buff. Y había un Ayaki. Digo yo, bueno. No tendrá cajas. Tenía cuatro. Con lo cual, ¿qué ha pasado? Pues que me ha volado. Literalmente, me ha volado. Eso es lo que ha pasado. Vale, ahora sí que ir al medio ya no tiene sentido. De hecho, lo que más lógica tiene sería pillar esta caja. Ir a pillar las dos de arriba volando. Para ponernos con tres cajas. En realidad, este mapa se juega así, ¿eh? No se juega yendo a pillar el medio. A no ser que tengas un... Yo qué sé. No sé cómo está ahora el juego. Es que ningún Frank te lo recomiendo. La verdad, no sé qué querías esto de hacer con su vida. Pero bueno, allá él. Uf, ese rico... Es que ese rico si le doy con una ulti lo mato, casi. Si le esquivo los básicos. Si le doy otra, lo mato. Ahí la llevas, papá. Vale. Recuperamos ulti. Pillamos caja. Está costando, ¿eh? Estas copas. Y queda un bo. Bueno, vamos a pillar esta. Nos ponemos con seis. Vale, a ver. El bo estará en el medio. Efectivamente. Le esquivo, le esquivo. Salgo ahora. Ulti y muerto. Vale, así es como habría que jugarlo. ¿Veis? Con cabeza. Yo es que soy un poco cabra loca. Yo lo reconozco. Vale. Yo lo reconozco porque es verdad. Yo soy un poco cabra loca. No debería. No. Lo soy. Sí. ¿Debería? No. Pero así estamos. Uf. Cabra loca y lag. Amigos, seguro que no quieres pegarle aquí un golpecito a las cajas. Así que otro sang, tío. Me da mucha pereza porque... Aquí hay alguien. Vale. Era el otro sang. Bien jugado. Y han matado a dos sang más, eh. Hay una mech que ha matado a un sang y un squid que ha matado a otro sang. Lo hemos visto arriba a la izquierda. Vale. Bien esquivado aquí. Vale. Ahora que, por desgracia, nos hemos quedado sin batería. Vale. Hay que ir volando. Vale, chicos. Lo vais a ver un poco raro porque he puesto el móvil. Cagando leches. Con lo cual, el móvil se ve en pantalla completa. Lo que pasa es que como es Shoudan, a lo mejor hasta lo veis bien. Faltará un par de... Un espacio ahí a la derecha porque veáis. Pero bueno. Estáis pudiendo verlo mientras juego con el teléfono, ¿vale? Lo he hecho volando, eh. O sea, creo que no habéis visto un cambio de duplicación de pantalla tan rápido en vuestra vida. Me estoy pelando contra cuatro a la vez. O sea, tres a la vez. Y eso no está bien. Hay que matar al Otis. Vale, Otis muerto. Vale, vale. Ya está. Amber, ¿cuál es tu idea? Vamos a curarnos nosotros. Y muerta. Vale. Bien, chicos. Bien, 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 bien. Ha costado. Pero bueno. Lo hemos ganado. Qué bien se ve con el móvil, eh. Es que... Calité, amigos. Calité. Pero bueno, chicos, ya sabéis. Un buen like. Que sepáis que si sois fans de Álvaro, vamos a por él. Y nada, gracias por acompañarme, chicos. Como siempre, os quiero, os adoro, os compro el oro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y adiós. Y nada, gracias. 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 ¡Gracias!